... es el RDF que es el que nos permite de alguna manera definir con ese grafo tan sencillo, un sujeto, un predicado y un objeto, unas relaciones entre diferentes contenidos. Partiendo de aquí, esto es lo que es la web semántica, al final publicar datos que estén relacionados entre sí y que una máquina los pueda entender. Y a partir de allí, todo lo demás, una cosa es proporcionar los datos, que es una parte importante del trabajo y que creo que se ha hecho mucho, y en otra parte es consumirlos. Es decir, alguien tiene que hacer aplicaciones que entiendan esas, o programas que entiendan esa semántica y hagan algo con ellos. Como hemos visto esta mañana, publicar datos de museos que se enlazan y que te permiten conocer la vida de Cervantes, que escribió el Quijote, que tenía un molino, toda esa parafernalia. Y la siguiente pregunta que espero, que supongo que la gente que os habéis quedado tenéis mucho interés en el tema de archivos, dado que es de lo que he tratado esta tarde. Bueno, y los archivos en todo esto, ¿qué tienen que ver? ¿Por qué nos tenemos que meter nosotros en esto de la web semántica? Yo lo que he hecho es copiar la traducción del ISAT-G, del ministerio, en el que explica que es la descripción archivística, en qué consiste. Y yo creo que si la leéis, yo no tengo casi que decir nada. Realmente la descripción se parece muchísimo a lo que realmente consiste en publicar datos y relacionarlos. Es decir, publicar información para que realmente la gente la pueda tratar y utilizar.